¿Estamos grabando? ¿Estaré grabando? A ver... ¡Sí! ¡Estoy grabando! Hola a todos, bueno, hoy vine a hacer algo distinto porque pintó y porque somos ¡Tres mil! Sí, para mí es un montón, chicos. No se burlen. No te caes de risa, boludo. Bueno, y hoy voy a hacerme la youtuber y voy a hacer una reacción porque una persona muy talentosa, David González de Bariloche, hizo un remix de una canción mía que saqué ese poquito que se llama Estoy Bien. Pero hizo un remix fiestero. ¿Y qué sería la fiesta sin una cervecita, ¿no? Vamos, servita la tuya porque esto se prende, ¿eh? Esta mide más que mi cabeza, mirá. No será la mejor birra, pero... Bien, espero que esto esté saliendo. Nunca hice este tipo de reacciones, ni usé el programa que estoy usando en este momento, entonces no sé si está saliendo de buena calidad, chicos, perdón. Pero bueno, vamos a buscar el remix. Eh... La unión del mix. Vos búscalo o voy a dejarte el link ahí abajo. Y mirá, el primero. ¡Ay! ¡Mamá! Estoy en YouTube. Bueno, ahí tenemos Estoy Bien. Remix fiestero, Day Urban, David González. La unión del mix. Bueno, les cuento que me lo mandó hace unos días y lo paré, no lo escuché más. Y le digo, no, pará, lo quiero escuchar en una reacción. Así que me estoy aguantando hace, no sé, dos días. Vamos con esto, eh. ¿Vamos con esto? ¡Qué divertido! Bueno, sale. Pumba. Se prendió. ¡Oh! ¡No! Voy a subir esto. Me encontré llorando No tenía respuestas Era todo gris No, nada. Con leek y todo, chicos. No tenía sentido Era todo gris Uy, uy, uy. Se va prendiendo esto, ¿eh? No podía salir Ay, es mi letra. No puedo grabar. No, se prendió No, se prendió No, me encanta, me encanta esto, chicos No, 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 eso No, 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 de nada Solo yo quería disfrutar la vida Pero me costaba Que estaba esto ya de nada De nada Era solo vos, eh No Te amo, te amo, chabón En mis pies, tú de mí salió y la hiciste crecer. Eh, 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 er, le puso. Te amo, te amo. No, ese efecto. Sí. Me encanta la voz. Así. Ay, mi parte favorita. No, no, no. Me encantó, chicos. Me hicieron un bien. Ay, acá está esa parte. Tu, ca, ca, tu, ca, ca. No, se reprendió. No, no, no. Sí. Nada, les juro. No parece, pero... Y los coros. No. Eh, eh, er. ¿Qué es eso? Ahí se va para abajo, chicos. No, 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 no. No, no, no. No saben lo que es ver tu tema ahí, chicos. No, no, no. Nada me tocaba. No entendía nada. De nada. No, no entiendo nada, la verdad. Es genial esto. No, no. La unión del mix. No, amigos, esto está buenísimo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No saben la emoción. No estoy exagerando. No estoy exagerando. No saben la emoción. No. ¿Qué haces, Camilo? ¿Qué? Estoy hablando. Quiere reproducirse, Camilo. Ya te reproduciste. Estás en todas las redes sociales. Camilo. Ya está. Te falta un pibe nomás. Bueno, volviendo a tema. No, no saben lo emocionante que es hacer una canción desde ya y que alguien la escuche desde ya y que a alguien le guste desde ya, pero mucho más que alguien te la remixe fiestero cuando es una canción que era sad. Súper sad. Bueno, hacer un tema, ¿no? Y de repente que te lo remixen así súper fiestero. Chicos. No, no. Y con auriculares, les digo, es la posta. Es la posta. No, no. Chicos. Nada. Vayan a escucharlo en la unión del mix. Les recomiendo su trabajo. Está buenísimo. Yo hoy ya me pongo todos los remix que siguen porque la verdad, no, no, no. Esto está tremendo. Acá como ven, Bariloche tiene talento, chicos. No lo digo por mí, eh. Te lo digo por David y por su remix. Así que nada. Pasen por su canal. Y gracias a todos los que se van suscribiendo estos días. Estoy flipando en colores, chicos. Gracias por estar acá. Brindo con ustedes por los 3000. Y nada. Un beso, un saludo a todos. Gracias por su buena onda. La recibo mucho todos los días. Ah, y por cierto. Síganme en las redes sociales. Si estás siguiéndome en YouTube y no me estás siguiendo acá en Instagram. Tengo Spotify. Tengo Facebook. Tengo todas las redes sociales. Bueno, les dejo un saludo. Espero que les haya gustado. Cuéntenme su reacción también acá abajo del tema. ¿Qué les pareció? Está bueno porque es un tema re tristón. Y de repente lo podés estar ahí metiéndole a un cachengue. Les mando un saludo. Chin chin. El pizza muscles到ышando. Ciér meetis, den meかomb. Te disputé en el色 de más. Que après. Toc, para ganar. Peje stand y meter el color.